Bueno, estas son versiones acústicas de mi álbum Si mi margarita se marchita, se seca todo el jardín Mi margarita no se marchita porque sí Toma esa pena y ámala Conviértela en flor y florecerá Y un suave viento te hará libre y correrás por ahí Olvida el miedo, suéltate el pelo, bebe un rayo de sol Llora y deja que esta luz sople por aquí Y verás que sí Ah, 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 ah Si mi margarita se marchita, se seca todo el jardín Mi margarita no se marchita porque sí, porque sí Y toma, toma esa pena y ámala Conviértela en flor y florecerá Y aquella flor que creció lento tan adentro de ti Es mi margarita florecida Alumbrando el jardín Alumbrando el jardín Gracias Gracias, thank you Gracias Gracias